O por ti rezar, tengo miedo de buscar y no encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorjarme Y arrancarme ya los clavos ante mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar ¡Gracias!